Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Como veis por aquí tengo ya todas las aulas cambiadas de sitio Todavía no las tengo en un buen condiciones, por ejemplo aquí esto es un 28 Aquí pone 20 y vamos a empezar lo que es la separación de macho y hembra Mira este como lo tengo este macho Todo este va subiendo el tolo, el celo Que vamos a ir haciendo ya, o yo por lo menos Ya estoy yo limpiando los separadores y ya he puesto en todas las rejillas Sus prebarcos para ir poniendo todas las rejillas Vamos a empezar a separar macho y hembra Uno por uno, queda un mes y medio más o menos para eso ya los pájaros, digamos las parejas Y vamos ya a separar los machos de las hembras Ya dije en una ocasión que hay que tener los paros lo más que se pueda posible Esto normalmente tienen que esperar un poco más En vez de echarlo a mitad de febrero habrá que echarlo en marzo ¿Por qué? Porque se tienen que acostumbrar a la viario Lo vemos aquí y ahora es muy importante también la selección Por ejemplo yo, mira esto es robo mosaico Robo a la blanca, robo a la blanca, robo a la blanca Y esto es timbrado Y aquí van los rizos del norte Y creo, os lo digo de verdad, que me va a faltar mínimo un módulo más Porque empecé a contar macho y hembra, macho y hembra Y quizás muchos que eran machos son hembra en verdad No me ha pasado y eso normalmente es bueno Pero vamos a ver Porque estoy yo viendo como puedo meter aquí un módulo Y no sé si meterlo en el centro, los lados O mete un módulo de 60 No sé En fin Voy a empezar a limpiar Y ya veréis ustedes como lo voy clasificando Los machos y la hembra todos separados En un momento corto Que todavía me queda un buen rato Mira lo que es la hora La hora que es Que son cerca del lado de la tarde Y cuando yo ya Cuando ya coja y lo esté terminado Ya os explicaré como los coloco los machos y la hembra Las comidas, el bizcocho y todo En fin, hasta dentro un ratito Buena de nuevo Mira como ya tengo los Las julitas todas con las separaciones ¿Lo veis? Mirad todas ¿Lo veis? Todas con las separaciones ya puestas Siempre separaciones opacas ¿Los veis verdad? Mirad ¿Los veis? Así en todo He tardado un poquito más Porque traigo ya las neveritas Que las tengo que limpiar Porque es normal Las neveritas aquí pequeñitas Como siempre digo Para la manzanita Y las verduras de los paros Que cuando tú mueves una nevera En un par de horas No las puedes mover Por los aceites que tiene con el gas Y ahora voy a coger Y lo voy a emparejar Para que lo veáis Y veréis la colocación Y la comida Y todo Mirad que ahora es Y todavía me queda otro buen rato Así que Hasta ahora Te paro Y sigo echando En fin Como veis Todo a la derecha ¿Para qué? Para poder cogerlo todo fácil ¿Lo veis? La separación Toda a la derecha Ahora ir clasificando Las parejas Hasta otro momento Hasta adentro Un momento Adiós Mirad Cómo voy haciendo Las parejas Vaya Esto es en verdad Un trío Un machito Y dos hembras Mirad Macho en el centro Dos espacios Hembra a un lado Hembra a otro Macho en el centro Hembra a un lado Espérate Aquí no se ve bien Hembra a un lado Hembra a otro lado Y así ¿Lo veis? Y las que son parejas fías Como estas de aquí Como estas de aquí Por ejemplo Macho en el centro Hembra a un lado Y aquí Macho en el centro Lo que pasa es que la tengo que echar Esta la tengo que echar aquí Macho en el centro Hembra a los lados Así, así, así Iremos haciendo las parejas Poco a poco Voy a cortar vídeo aquí Y el próximo vídeo Os pondré ya Comida y de todo Que dentro de Que mañana lo subiré No voy a tardar mucho Pero porque es que se me va Y un buen rato Y viendo pájaros Y viendo pedigree Etcé, etc Que lo explicaré también En el próximo vídeo Y mirad Que son las 5 de la tarde Y tampoco quiero yo Dejarle mucho Mucho tiempo Hace calor Porque mirad Más de 21 grados 23 Activa solo el ventilador Automático Así que voy a abrir un poquito Porque lo tengo todo cerrado Para que no se me escape ningún paro Porque mirad como lo tengo Todo acumulado ahí Os subo el vídeo Y sigo preparando pareja Y os lo grabaré Hasta otra amigos los canarios Hasta otra amigos timbrados Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!